El canal Telepacífico y su gerente Ricardo Bermúdez fueron reconocidos por el Comité Organizador del Mundial de Atletismo por la impecable transmisión del certamen. Bueno, indudablemente la comunicación tecnológica que Telepacífico orientó con World Athletics fue algo muy extraordinario y eso indudablemente generó un boom mediático y un éxito enorme. Hola a todos, muy buenas noches. La estructura organizacional del Mundial de Atletismo. El éxito que se obtuvo fue resultado del despliegue profesional y técnico que trabajó con entrega durante el desarrollo de las competencias. El trabajo en equipo es un logro de todo el canal, de su personal, de su infraestructura, de la experiencia que tiene el canal en producción, en realización y bueno, gracias a Dios todo salió como se esperaba y se pudo cumplir los estándares que pidía la WA, que es World Athletics, y las transmisiones salieron bien. Tras los resultados obtenidos, se espera que el canal siga compartiendo las emociones de estos eventos internacionales que dejan en alto el nombre del país.